Somos atrás, aguanta tu espaldita atrás, aguanta y arriba, muy bien, ahora te vas a ir a la derecha, ¿vale? Y a la Claudia, digo que hemos que girar con las dos manitas aquí, va, tira. Y en la recta me pongo a López, venga, homos atrás, homos atrás, a López.